¡Ahora que me apelé los ojos! ¡Allá! ¡Wow! ¡Qué grosso! ¡Adiós! Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas, no sirve el rencor Son espasmos después del avión Pones canciones tristes para sentirte mejor Tu esencia es más visible del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocían la profundidad Hasta que un día no dio para más Quedabas esperando Quedabas esperando Ecos que no volverán Notando entre rechazos del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Vendrá un nuevo amanecer Vendrá un nuevo amanecer Que no me apoyó No es soberbia Es amor Vendrá un nuevo amanecer No es soberbia Escrisei 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 Escrise Escrise Escrise